El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, tiene un secreto, y no, no es su peluca. Vamos a Argentina a ver la presentación de Javier Milei, candidato a la presidencia por la libertad de avanzas, si no me equivoco en Argentina, tiene sus nombres poéticos, míticos, típicos de la derecha reaccionaria, con ideas bastante narcocapitalistas, que de hecho él está a favor de la venta de órganos, está a favor de la desregularización del Estado, de la desdolarización de la economía, una persona profundamente antisoberana y anti-Argentina. Y aquí vemos a Milei en algo que voy a usar para explicarles qué significa un mito, cómo se constituye un mito. Digo, para empezar, ni siquiera le he puesto play, y hay tres leones en la pantalla. Hay un león Milei acá arriba. Digo, siendo sinceros, el cabello de Milei parece mucho más una rata atropellada que una melena de león, pero está bien, vamos a suponer que hay algo ahí, ¿no? Hay un león en medio, hecho de fuego y fuegos artificiales, y hay una segunda pantalla con un tercer león arriba. Claramente Milei quiere que veamos esto pensando en leones. Vamos a darle el privilegio a la duda y vamos a ver de qué se trata. Yo tuve que ver este video, fue cringe, me dolió el estómago, creo que me salió un cáncer en el páncreas. Ustedes también lo van a tener que ver, lo siento mucho. Vean esto, bellísimo, la música es increíble. Sonidos de león. Sonidos de león. Sonidos de león. Hola a todos, yo soy el león Rugió la bestia en medio de la venida Corrió la casta sin entender Parik Show a plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey de un mundo perdido Soy el rey, te devoraré Toda la casta es de mi apetito ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Todos con la mano derecha levantada, haciendo saludos de guerra Haciéndome tener memorias traumáticas de 1945 Quisiera que nada de esto fuera coincidencia Pero absolutamente no lo es Porque está mucho más que conectado Y voy a aprovechar esto para hablarles sobre cómo surge un mito Para explicarles qué es un mito, primero les tengo que explicar qué es un signo ¿Qué es un león? Usar la palabra león para referirnos al animal felino de cuatro patas que vive en las sabanas Es un signo El signo león refiere al animal león felino que vive en las sabanas Cuando nosotros usamos la palabra león La palabra, el sonido león, se vuelve el significante ¿Por qué? Porque está haciendo el trabajo significante Y se refiere al animal felino de cuatro patas Que está siendo significado La relación entre lo significado, el animal Y el significante, la palabra león Hacen un signo El signo león La relación entre significado y significante Pero así no funciona el lenguaje Porque si fuese así sería muy fácil Cada vez que alguien dijera león Pues inmediatamente pensamos en un animal de cuatro patas que está en la sabana Pero aquí estamos viendo un show político Donde un tipo que tiene una rata atropellada en la cabeza Está usando rugidos de león Para decir que va a devorar la clase dominante O no sé qué tipo de clase dijo Pero va a devorar a los oligarcas Va a devorar a alguien Es un león que va a devorar cosas Entonces ya no está refiriéndose al animal de cuatro patas felino que está en la sabana Sino que se está poniendo él como león Entonces aquí, aquello que era el signo Que se refería a la relación entre significado y significante Ahora es lo cual se está haciendo significado con un nuevo significante Entonces ahora el león cobra una profundidad mítica Ya le atribuimos características que no son intrínsecas al león en su estado natural O sea, el león no necesariamente devora oligarcas El león no necesariamente anda con su hermana como mi ley El león no necesariamente está a favor del tráfico de órganos Hay cosas del león en un sentido de estado natural Que no se conservan en esa cadena mítica Pero el mito nos ayuda, obviamente, como discurso A darle más carnita a entendimiento del mundo Aquí, mi ley probablemente está construyendo su imagen con el mito del león Por ejemplo, estoy seguro que si googleamos el rey de la selva Nos va a aparecer muchos leones Pero hay un detalle El león no vive en la selva El león vive en la sabana En la selva viven los tigres Pero los mitos no tienen que ser ciertos Solo tienen que apelar a los lugares comunes del conocimiento democráticamente conocido Entonces, si yo digo el rey de la selva y todo el mundo piensa en un león No importa que sea mentira Si aquí la gente piensa que el león es el rey de los animales O es un animal muy valiente Mi ley quiere estar asimilado o quiere estar cerca del mito del león Porque él quiere hacerse de esos atributos que el león normalmente lleva Pero para hacerles un mini análisis semiológico de lo que significaría un león Les voy a poner esta tabla comparatoria entre dos candidatos a la presidencia en Argentina Javier Milei y Juan Grabois Javier Milei tiene, dícese, relaciones afectivas con su hermana Grabois tiene tres hijos Entonces, ¿quién realmente defiende a la familia y los valores tradicionales? Milei escoge sus candidatos usando el tarot Grabois sabe rezar el rosario, es un hombre de fe Digo, nada contra, yo soy ateo pero respeto que cada quien cree en lo suyo Milei tiene muchos amigos multimillonarios Y Grabois hace asados los fines de semana con gente humilde Se hizo amigo de un rabino para que no lo acusaran de que realmente toda su ideología es fascista Grabois es amigo del papa desde hace 20 años Y créanme que este papa, de ninguno que me ha caído bien en toda la historia Este papa es el que se me hace más chido de todos Milei quiere que haya un mercado de libre transacción de órganos Pero también de bebés Que tú puedas comprar y vender bebés en el Oxxo Grabois quiere que cada quien en Argentina tenga ahí un terrenito y una casita Milei quiere privatizar las fuerzas armadas Y poner el ministerio del capital humano Y esto no es broma, quisiera que fuera broma Juan Grabois quiere la bomba atómica Para defender y establecer la soberanía de Argentina Sus gustos musicales la verdad es que me dan bastante igual Javier Milei claramente saca sus ideas no solo de anarcocapitalistas pésimos como Mises y Rothbard Que realmente hablaba del floreciente mercado de niños Sino que leyó arduamente a Ayn Rand Que es probablemente de las peores cosas Es lo único malo que le critico a la Unión Soviética Haber educado a Ayn Rand ¿Y saben qué hizo Grabois? Tradujo las aventuras de Tom Bombadil al español Y con eso señores Si con esto les parece todavía difícil entender por quién votar La verdad no sé qué están haciendo aquí